Por supuesto que no ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Si está genial! No hay tanto dinero Pide prestado, saca una hipoteca Claro que no, los gallos no pueden trabajar Suficiente, dejémoslo y vayamos a comprar Tienes razón Amarillo, dorado, dorado, negro, marrón Ah, disculpa ¿Tú eres? Son los de aquella vez Justo tiempo, oye, queríamos hablar contigo Misutani, ¿qué tamaño debe? ¿Sasaya? ¿Te rompo algo? ¿Quién es este pequeño? ¿Qué creen ustedes que están haciendo? Misutani, ¡corre! ¿Qué susto me di? Pensé que ibas a pelear ¿Estás loca? Yo nunca he peleado en mi vida Por ahora, salgamos de aquí ¿Qué? ¡Pero qué lento! ¡Yoshida! ¡Atrás, atrás! Misutani está en problemas ¡Haru! ¡Oye, Haru! ¡Espera! No lo creo ¡Oh, son ustedes! ¡Rayos! ¡Olvidémonos de ellos! ¡Vámonos! ¡ kötü! ¡Espera! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vámonos de los niños! ¡No lo vemos! ¡H severity! ¡Vamos a hacer eso!